El talento hermosillense recibió una amigable visita, un hermano de armas quien hace de todo por conocer a más amantes de la música, mostrar su mensaje artístico y agregar un nuevo capítulo en su historia a su paso por la ciudad del sol. El pasado viernes 19 de agosto, Hermosillo fue sede de una de las paradas artísticas que integran la gira de Matilde Band, grupo que ha recorrido la República Mexicana, compartiendo sus experiencias, adquiriendo nuevas y dejando ver su crecimiento personal y grupal en cada show que realizan. Matilde Band, cuyo nombre se deriva de la vocalista de la banda, sigue una gira desde Querétaro, la cual inició a finales de mayo, lo que los ha llevado a aprender y conocer diferentes lugares teniendo aproximadamente 35 fechas hasta el momento. La agrupación está conformada por Madra Obsodia, Alonso Rodríguez, José de la Parra, Pavel Acevedo, Alonso Ladi, Ulises Corte y Jorge Samperio. La banda manifestó que la experiencia más bonita que se llevan de la gira es haber conocido a otras personas que comparten su ideal de vivir la música y que les ayuden a crecer. Yo creo que lo más bonito que nos llevamos de esta gira es haber conocido a tantas personas que les gusta la música y que comparten este ideal de vivir de la música y seguir haciendo que en México la música sea algo muy importante, un factor de entretenimiento y cultura muy bueno. En cada punto de su viaje, la agrupación entabla relaciones con bandas locales, pues se han dado cuenta de que hay mucho talento y solo les hace falta un impulso. En esta ocasión, los invitados fueron Aliter y Brian, quienes ya son bastante reconocidos en la capital. En todas las bandas que hemos conocido a lo largo de la gira en los distintos estados que hemos invitado a que nos abran, nos hemos dado cuenta de que hay demasiado talento en cada estado y solo nomás se necesita un poco más de impulso para que salgan más adelante esas bandas y se dan a conocer. Para Matilde, vocalista de la banda, el seguir esta gira es vivir su sueño, pues desde niña se visualizaba en el escenario, con un micrófono y sobre todo pasándolo increíble. Siempre que escuchaba música como que me visualizaba a mí cantando esas canciones que yo escuchaba en un escenario y con una banda y pasándolo increíble y a veces no te das cuenta realmente de las cosas buenas que te están sucediendo. Irse de gira es vivir lo que quieres hacer y esta travesía es el fruto del esfuerzo de sus integrantes. Mientras se trabaje duro y sobre todo siendo sinceros entre todos, no hay manera de frenar este viaje. La música de Matilde Van, yo creo que el sello es primero que todos en la banda componen, no solo son las ideas de una persona, entonces son ideas de muchas personas las cuales no les ponemos muchas limitantes a la hora de componer y no nos encasillamos en géneros o en lugares. Y somos muy sinceros entre nosotros, o sea, si nos gusta algo lo vamos a saber y si no nos gusta algo lo podemos decir sin problema alguno. Entonces esto de la comunicación es algo muy importante dentro de Matilde Van y es como clave. Luego, o sea, en realidad como que nos vamos de gira para decir, pues hay que juntar dinero en una gira para tener dinero, para lo que sea, ¿no? Y luego estás de gira y te das cuenta que en realidad ni siquiera necesitas dinero, o sea, ya estás viviendo lo que quieres hacer, o sea, ya estás viviendo tu sueño. Para ellos, rodearte de las personas adecuadas y tener un objetivo fijo es la clave para poder alcanzar el éxito. Yo me di cuenta que toda esta gira es el fruto de mucho trabajo, ¿no? De estar trabajando mucho como banda, de estar grabando un disco, de estarte dando a conocer. Y como decía Joe, lo del dinero, muchas bandas no salen porque dicen, no, es que no tenemos dinero para poder cubrir eso. Pero una vez que empiezas a trabajar y que estás tras un objetivo, el dinero es lo de menos y llegas solo y te empiezas a dar cuenta que si eres bueno y la suerte te cacha cuando estás trabajando, te va a ir muy bien. Entonces, todos los gastos de la gira se han cubierto solos y no hemos tenido que estar pensando en eso más que pasarla bien, conocer a gente y transmitir la música que al final es amor y es una parte muy íntima de todos nosotros que nos gusta que la gente vea y se identifique. Algo que se han dado cuenta como banda es que hay una gran diferencia entre la fama y el éxito. La fama puede ser tener muchos seguidores en redes sociales, pero al final el éxito es vivir y ser feliz con lo que haces. Por ello, su plan a futuro es ir a tocar a todas las ciudades del mundo a las que puedan llegar. No parar esta gira, seguir sacando discos, hacer nueva música y seguir entreteniendo a la gente. El chiste es perder el miedo y realmente nada más salir, salir de esta burbuja y ver que las cosas sí se pueden si le echas ganas y trabajas en ello.